Justo a tiempo. Jueces capítulo 9. Bendecido día para todos. En aquellos días los de Siquén y todos los de el Terraplén se reunieron para proclamar rey Abimelech junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró Yotán fue y en pie sobre la cumbre del monte Garicín les gritó a voz en cuello Oídme vecinos de Siquén así Dios os escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo. Sé nuestro rey pero dijo el olivo y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera ven a ser nuestro rey pero dijo la higuera y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid ven a ser nuestro rey pero dijo la vid y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la zarza ven a ser nuestro rey. Y le dijo la zarza si de veras queréis ungirme rey vuestro venid a cobijaros bajo mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios te alabamos Señor. Salmo responsorial Señor el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria le has concedido el deseo de su corazón no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida se la has concedido años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y de majestad le concedes bendiciones incesantes lo colmas de gozo en tu presencia. Del evangelio de Mateo en el capítulo 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron nadie nos ha contratado. Él les dijo ir también vosotros a mi viña. Cuando oscureció el dueño de la viña dijo al capataz llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno. entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado sólo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiero en mis asuntos o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bueno cuando recibimos el don del gobierno yo lo que creo es que primero tenemos que hacer una renuncia y una renuncia a los intereses personales. Si nosotros a la hora de recibir el don de gobierno no hacemos una renuncia a los intereses personales pues no vamos a gobernar bien. Y por eso la primera lectura del libro de los jueces trae ese mensaje. Por eso el olivo no quiso ser rey y la higuera tampoco y la vid mucho menos. Lo otro es que cuando se gobierna pues uno tendrá que tomar decisiones antipopulares es decir decisiones que no van a gustar. Por eso dice la zarza si de veras queréis ungirme rey vuestro vení a cobijaros bajo mi sombra que con seguridad va a herir y va a lastimar. Y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Porque uno cuando recibe el don del gobierno no le puede dar gusto a todo el mundo. Es imposible. Entonces aquí hay dos elementos muy fuertes. Uno si tú recibes el don del gobierno ahora que tantas personas inclusive en los países vecinos están con el tema electoral y también en nuestro país las votaciones ahora en octubre yo quisiera preguntarle a todos los que aspiran a un cargo público y a un servicio si realmente están dispuestos a renunciar a sus intereses particulares y también si están dispuestos a tomar decisiones en favor de todos decisiones que tal vez son antipopulares. Entonces intereses privados fuera y asumir con mucha gallardía las consecuencias de las decisiones antipopulares que muchas veces necesitamos tomar en favor de todos. De lo contrario no será posible hacer un buen gobierno. Yo vuelvo a repetir renuncia a intereses privados y decisiones antipopulares en favor de todos porque hay veces que hay decisiones que no gustan pero que es necesario tomar pensando en pensando más allá porque además el que recibe el don del gobierno por supuesto es un gran visionario y tiene que pensar más allá y ver más allá una persona que recibe el don del gobierno no puede ser miope siempre está viendo más allá y finalmente en el evangelio pues la decisión fue antipopular pero fue maravillosa ¿por qué? porque aquí se no se le está haciendo una injusticia a nadie y se está generando un bien para muchos o para todos los que trabajaron no se le está haciendo una injusticia a nadie y se está pensando en el bien de todos que Dios te bendiga en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo te deseo un día santo feliz en paz y con una libertad inmensa para tomar decisiones y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo